Hola y vamos a ver cómo activar y desactivar tema oscuro en Motorola Moto G62. Para activar modo oscuro o tema oscuro entramos en ajustes, luego en pantalla y aquí podemos encontrar tema oscuro. Pulsamos al botón a la derecha para activar o para desactivar. Lo mismo podemos hacer en un modo más rápido. Podemos encontrar en panel de control el icono de tema oscuro, pero si alguien no puede encontrar ese icono hay que editar panel de control. Ahora lo vamos a hacer rápidamente, encontramos el icono de tema oscuro y lo adiamos, pero si alguien quiere saber más información sobre cómo editar panel de control, lo podéis encontrar en otro vídeo de nuestro canal. Pues por ahora lo que vamos a hacer es simplemente entrar en panel de control, encontrar el icono de tema oscuro, pulsar para activar, pulsar para desactivar o sujetar el icono para volver a ajustes de tema oscuro y aquí también podemos activar o desactivar. También podemos encontrar la programación, pues más información sobre cómo programar, activación y desactivación automática del tema oscuro lo vais a encontrar en otro vídeo de nuestro canal. Muchas gracias por ver este tutorial.